Bueno, quiero darle la bienvenida a este, su espacio informativo, al ingeniero Pedro Ferriz de Con, quien se encuentra desde la Ciudad de México. Ingeniero, gracias por estar aquí en tu espacio. Al contrario, muchas gracias. Querido hijo, queridos amigos, es un verdadero privilegio el poder estar en la capital de la República Mexicana. Hubiera querido que estuviera mi hijo Pedro, pero pues las condiciones del trabajo nos lo impidieron porque alguien tenía que quedarse en el estudio de Houston, pero hijo, te narro y te lo digo de padre a hijo y así con ello a todas las siguientes generaciones después de la que aquí les está hablando. La jornada del día de ayer ya se inserta en la historia. Lo que se vio en más de 120 ciudades en todo el mundo, incluido España, incluido Italia, incluido Estados Unidos, incluido Francia, es verdaderamente histórico. Lo que vivimos en el Zócalo ayer fue digno de recrearse en la mente. Fue un llamado de los ciudadanos a los ciudadanos. Y para aquellos que se preguntan de qué sirven las manifestaciones, pues sirven de esto. Sirven de que la sociedad mexicana se vea a sí misma, de que sienta su fortaleza. He de decirles que en estas manifestaciones enormes, estas concentraciones de la sociedad mexicana, había gente de todos los niveles sociales. Había personas que llegaban con esperanza, que querían escuchar y escucharse, que querían cantar el himno nacional, que querían ver las banderas mexicanas, que querían darse cuenta que viven en un país que todavía tiene la esperanza de reencarrilarse. Le hicieron un clarísimo llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya no al presidente de la República, ya el presidente fue ignorado. Esto fue un llamado a México a un poder equivalente al poder ejecutivo o al poder legislativo, el poder judicial. Ayer se llenó de flores que le llevaron como tributo los ciudadanos para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le digan no al plan B. Hoy es muy, muy importante. Es fundamental el desempeño de Norma Piña al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para obrar en consecuencia. Yo pienso que la jornada del día de ayer, incluso no importa la cantidad de personas que fuimos en todos lados. Fuimos millones de mexicanos porque no podemos olvidar, y tenemos que tomarlo muy en cuenta, que esta fue una manifestación nacional. Desde Tijuana hasta Cancún, desde Macalén hasta Chiapas, en toda la República Mexicana, se hizo sentir el himno, se hizo sentir la presencia de nuestra bandera y de nuestros símbolos patrios. Pero lo más importante, se hizo sentir México. Ahí estuvo México, estuvo presente, y creo que es un poema lo que vivimos el día de ayer. Queridos amigos, esto puede ser el principio del encarrilamiento, otra vez de encarrilar a nuestro país hacia donde queremos llevarlo. Esto que estamos viviendo, el sexenio que corre, es una pesadilla. Pero todo en la vida pasa, todo en la vida queda atrás, y yo estoy absolutamente seguro que hay mucho más México que lo que puede proponer la destrucción de la Cuarta Transformación, querido hijo. Ya lo creo. Nosotros estuvimos aquí presentes, y como bien lo sabes, me llevé a mi madre, me llevé a mi esposa, a la concentración que se hizo afuera del consulado de México, en Houston, y también unas 200 personas que estaban ahí, que salva la diferencia del tamaño y demás, pues muchas personas que viven en el extranjero se reunieron, así como en Houston, como en Washington, como en Los Ángeles, en Miami, en donde estuvo Adriana Braniff. Esto fue una concentración masiva a nivel mundial, en donde por los millones, si contamos a todos, salieron a protestar en contra de este plan B, pero también, como lo dice el presidente, esta es una manifestación en contra mía. Sí, señor, es una manifestación en contra tuya. Qué bueno que lo tienes clarísimo. Y esto es el principio de lo que será una revolución importantísima para recuperar a nuestro país, para recuperar la dignidad de nuestras instituciones, para acabar con este esquema de gobierno corrupto que representa Andrés Manuel López Obrador. Ayer yo comentaba que desde que comenzaron, por ejemplo, las conferencias mañaneras, la sorpresa era diaria y sigue siendo diaria. Cada vez que escuchamos al presidente, nos llevamos un asombro más de su manejo alegre de las cifras, de sus mentiras a lo descarado, del intento de engañar al pueblo. Las declaraciones de Mario Delgado el día de ayer, calificando a los manifestantes de forma peyorativa, denostativa, se me hace francamente lamentable de un aparato de gobierno que menosprecia a sus ciudadanos. Esto no es el México que queremos. Ellos tienen que gobernar para México en general, les guste o no les guste. Y esto que estamos haciendo los ciudadanos, el valor que requirió de muchos que salieron de la comodidad de sus casas, que se fueron, que trasladaron, que gritaron, que consignaron, que hicieron pancartas, fue realmente emotivo en todos los sentidos. Sí, todos los sentidos. Y yo pienso que aquí ya lo minimizo. Yo creo que el presidente ya no es importante. Yo pienso que, bueno, nunca llegué a pensar, nunca llegué a sentir la necesidad de que hubiera una manifestación masiva en todo el país para protestarle a un presidente que no respeta la Constitución, para pedirle al titular del Ejecutivo Federal que respete a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esa que nos rige a todos. Esa que no se la puede pasar nadie por encima, ni por debajo, ni por del lado. No, esa Constitución que es la que es rectora de nuestra vida. Que no nos gustan las leyes, bueno, pues cambiémoslas en consenso, porque también podemos entender que la sociedad evoluciona. Y seguramente estamos evolucionando. Y ayer, después de haber visto con verdadera emoción a la enorme ola humana de personas que acudieron al Zócalo, como a tantos Zócalos en tantas ciudades de nuestro país. Soy tu amigo Pedro Ferreriz de Conn y hoy te quiero recordar cuatro cosas muy importantes para nosotros. Una, dale me gusta a todas nuestras transmisiones y videos en todas nuestras plataformas. Es importante para nosotros. Dos, comenta en Central FM tu opinión, que es fundamental para nosotros, para que formemos opinión pública juntos, ya sea en los chats, en vivo o en los comentarios. Te queremos leer, queremos saber qué es lo que estás pensando. Comparte en tus redes personales o con tus amigos por WhatsApp. Así nos ayudas a que más gente se una a nuestra voz. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que necesita México.